El más valioso del encuentro, Eduard Pinto, en el encuentro entre Atlanta y el equipo de Bulls. Eduard, vienes haciendo el trabajo como vienes acostumbrado a hacerlo, le propinas un cero a una escuadra tan difícil y tan competitiva como lo es el equipo de Bulls con todos esos bateadores. ¿El secreto de tu trabajo? ¿Cómo vienes haciendo tu trabajo todo este tiempo para venir a hacer estas actuaciones aquí en el mejor torneo de la capital? El secreto es seguir trabajando, trabajando, trabajando y a medida que lo he estado viendo, conociendo, a pesar de muy pocos juegos, muchos juegos, los veo, los veo y son las medidas de uno como lanzador ir trabajando día a día. El equipo de Atlanta es un equipo que viene de menos a más debutando en este torneo. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo ves este equipo que viene a competir aquí? ¿Cómo ves ese ánimo? ¿Cómo ves esa química dentro del dogado? Eso no es un equipo, eso ya es una parte de una familia que viene cosechando frutos, frutos, frutos y a medida que se va a ir conociendo como se ha estado analizando todo en estos torneos, modificados, feteados, ahorita aquí en Zona Strike. Y moca con Atlanta porque vamos para más. Finalmente, el saludo para todas las fanaticas que nos ve y nos escucha a través de las cámaras de Zona Strike. Un saludo primordialmente al profesor Carlos Flores, que va a salir de esa y a toda la gente que nos está viendo, sigan viendo Zona Strike para que vean buenas partidas de Zona Strike. Bueno, las palabras del MVP, Eduard Pinto por las cámaras de Zona Strike. Gracias por ver el video.